como está mi gente de youtube ahora les traigo otro vídeo en este caso es esto amigos es un wireless mouse lo podemos mirar bien wireless mouse dice que es ultra pequeño ligero fácil de llevar que es muy bueno bueno pues vamos a hacer un vistazo aquí en la caja enseñan un modelo negro muy muy bonito aquí al lado sólo sólo tenemos información que es wireless con el logotipo de wireless y tenemos un sticker de del fabricante que dice bluetooth mouse which luchar que significa recargable este un más dice un mouse para la laptop y dice el color gray que viene siendo gris o plateado y tenemos 10 10 metros o 10 no sé que sea aquí tenemos información sobre este ratón este mouse y te dan las gracias gracias por comprar este mouse wireless una nueva innovadora forma de usar los mouse y experiencia de wireless y te da una te da una información del mouse y aquí abajo dice soporta windows android el sistema operativo de apple y entre otros entre otros sistema operativos y puedo mirar los colores vamos a mirar los colores de los mouse que es fabricado en china ok pues vamos a hacer el unboxing de este a miren aquí tenemos más información de los de los operativos del sistema está con windows 8 compatible windows 7 windows xp mac y android es un mouse wireless bluetooth recargable vamos a hacer el unboxing y lo tenemos miren es algo simple no hay nada ok este es el cargador para tu mouse un micro usb de los antiguos miren entrada antigua aquí tenemos el mouse una bolsita tenemos el manual vamos a darle en vistazo al manual aquí tenemos el manual miren aquí tenemos el manual miren que te da información aquí te da información de cómo conectarlo que te va a dar la información del mouse y aquí lo tenemos miren ahí lo prendimos ahí miramos que prendió tenemos el botón de connect y el de on y off de encendido tenemos este botón ahora se siente muy muy plasticoso muy muy ligero pero bueno costó barato y es recargable bluetooth wireless y pues que más hace un poco de ruido pero supera varios mouse ok pues vamos a tratar de conectarla con el ipad ipad pro a ver si funciona vamos a continuar de conectarla ok vamos a ver tratar de conectarlo para conectarlo nos vamos a ir a ajustes nos vamos a ir a accesibilidad en accesibilidad nos vamos a ir a tocar donde está el dedo a tocar y en 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 assistive assistive touch le vamos a poner que si nos vamos para atrás y vamos a buscar aquí no le ponemos aquí assistive touch y nos vamos acá donde dice de dispositivos le ponemos a dispositivos de bluetooth ahí está saliendo mi ahí está saliendo el appo pencil está saliendo mi bluetooth mi keyboard y ahora vamos a encender esto a ver si funciona y vamos a prenderlo y vamos a ahí ya está buscando la señal miren ahí ya salió no sé si miran ahí ya salió vamos a conectarlo vamos a poner cero vamos a poner cero 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 y vamos a poner enter y ahí ya se conectó amigos si miran el puntito el puntito rojo ahí ya se conectó ahí ya se conectó y creo que está haciendo error con mi con mi keyboard ahí está funcionando ahí está funcionando el mouse un poco lento cerramos settings y ya funciona bien ahí está funcionando vamos a abrir y podemos hacer las funciones si apachurran este botón sale las sale como si fuera este como si fuera windows hacer un tipo como un tipo de de opciones y lo demás pues lo mismo es el mouse es como si fuera tu dedo como si fuera si estuvieras tocando la pantalla así funciona como si estuvieras tocando tu pantalla todo funciona como si tocaras tu pantalla funciona muy bien hay un poquito hay un poquito de lag pero no sé si sea el mouse o sea la mesa donde estoy creo que es la mesa pero si funciona bien bueno amigos esto ha sido todo quieren comprar este mouse vale 12 dólares en amazon funciona con tu ipad pro y bueno eso es todo amigos muchas gracias comenten y suscríbanse